Porque le están dando unas medidas que le han puesto. La Autoridad y la Policía Nacional Civil de Carasucia brindaron una rendición de cuentas a la población de San Francisco Menéndez sobre el trabajo realizado en el 2015. Una información que hay que darle a conocer a las comunidades, bueno, a las personas de un municipio, ¿verdad? En relación al trabajo policial que se ha hecho en el mismo, ya sea en materia preventiva o represiva del mismo. Y en esta ocasión, pues, hemos hecho una rendición de cuentas del trabajo policial que se hizo en esos dos rubros el año recién pasado. Según el jefe de la subdelegación de Carasucia, el trabajo que se ha venido realizando en las comunidades son satisfactorios. Ahí estamos hablando de reuniones que se hacen con la comunidad, charlas que se dan en los centros escolares, conformación de comités de, ¿cómo se llama?, de violencia, escuelas de padres, por citar algunas, ¿verdad? Y en la materia de represión, pues, son las detenciones que realmente se hacen, ya sea en flagancia, por órdenes administrativas o por órdenes judiciales. En esta actividad se tuvo presencia de adescos, municipalidad y líderes religiosos, quienes dan el visto bueno al acercamiento hacia las comunidades. Estamos muy contentos con este nuevo acercamiento con la policía en el sistema policía comunitario. Así que yo allá en mi barrio me siento bien, como dijera, familiarizado y estoy tratando de unir a mi comunidad este acercamiento con la policía. Esta mañana el inspector mostraba una serie de trabajos donde podemos darnos cuenta de que están haciendo su trabajo. Ahora tenemos nosotros como sociedad, como padres de familia, a hacer nuestro trabajo también, ¿verdad? Guiar a nuestros hijos, no con el garrote, como en la época de que nos pillaron a nosotros, sino que con el ejemplo, ¿verdad? Los casos que se dan con más frecuencia en San Francisco Menéndez son amenazas de pandillas, hurto y expresiones de violencia. Para Carasucia Noticias, Eduardo Hernández.